Vamos a recibir a Cecilia Fabier, ella es del emprendimiento Mamá Pulpo. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio del canal del ECO. Cecilia, ¿cómo estás? Te saludan tu homónima Cecilia y Andrea, que también me llamo Cecilia, pero bueno, vamos a... Las tres Cecilias. Es un lío. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, chicas. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, para hablar un poquito y quienes tenemos unos años más, tuvimos que buscar qué significaba doulas. No sabíamos. Contanos un poco para la gente que nos ve y nos escucha qué significa el término doulas. Bueno, en primer lugar se pronuncia doula. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Dula. Dula. Bien. Dula. La O no se pronuncia. Bien, perfecto. Es un término griego que significa mujer que sirve. El papel de la doula data de hace muchísimos años. Es algo ancestral, no es algo moderno. Cuando hace muchos años todo lo que es referido al embarazo estaba o se limitaba más al círculo de mujeres, es donde más hacíamos presencia las doulas. Entonces, no es algo nuevo. Sí, se extraña la palabra. Sí, poca gente conoce lo que es, lo que significa y lo que hacemos. Pero bueno, es algo que data de hace muchísimo tiempo. Bien, bien. ¿Y cuál es la función de la doula? Claro, ¿qué consiste? Bueno, la mujer, perdón, la doula es una mujer que generalmente es madre y que acompaña a otras mujeres durante todo el proceso de gestación, trabajo de parto, parto, lactancia, puerperio y crianza. Hay doulas que se dedican, que cubren, como digamos, todos esos procesos. Hay doulas que hacen solo lo que es gestación, trabajo de parto y parto, hay solo doulas de puerperio. Depende cómo esté capacitada, cómo se haya formado y demás, es lo que cada una elige trabajar. Bien, ¿pueden trabajar de manera articulada con obstetras, con enfermeros? ¿Cómo se da ese trabajo en realidad? Esto a veces es un tema medio controversial porque la figura de la doula se suele ver como una figura, para lo que es el sistema médico, se suele ver como una figura media amenazante. Nosotras no cumplimos el rol de una obstetra ni reemplazamos a una partera. No nos ocupamos de los aspectos clínicos que tiene un embarazo, no hacemos ningún tipo de intervención. Nuestro papel va más allá, o sea, tiene más que ver con el aspecto emocional, físico y si se quiere psicológico o espiritual, que tiene un embarazo o que atraviesa a una mujer durante todos estos procesos. Nosotros sí buscamos trabajar interdisciplinariamente tanto con obstetras como con licenciadas en obstetricia, porque son roles complementarios. Claro. Pero, o sea, ni nosotras no venimos a reemplazar a nadie. Nosotros tenemos un rol y ese es el rol que cumplimos. Sí ha pasado que quizá cuando llegamos a una institución con una mamá, porque esa mamá quiso que nosotras acompañáramos y demás, sentimos que hay trabas que nos ponen, digamos, las instituciones y los profesionales que trabajan ahí, pero la realidad es que nosotros cumplimos un rol, no intervenimos, no hablamos por esa gestante ni por la familia, nosotros no somos un sostén. Bien, bien. La idea nuestra sí es trabajar interdisciplinariamente. Claro, ¿y las dulas solo se centralizan en la mujer, en la gestante, en la mamá o también acompaña a la pareja que puede ser, no sé, un hombre, una mujer o el conviviente? Un hermano, un hermano también que esté ahí viendo todo. No. Nosotros hacemos hincapié en la persona que va a parir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente la protagonista de todo esto. Ahora, hay mujeres que asisten solas a los encuentros o que buscan solas la contención de una dula. Hay mujeres que vienen con sus parejas y se trabaja en pareja informando o dándole herramientas a esa pareja, a ese compañero o a esa compañera para que pueda, de alguna manera... Sostener emocionalmente. Claro. Exacto. Durante todo este proceso. Entonces, va a depender mucho de lo que esa persona quiera, si quiere trabajar sola, si quiere trabajar en pareja, si hay otros hijos o otras hijas. Se puede trabajar individualmente o grupalmente, ya sea solo con una pareja, una pareja que puede ser, como hicieron ustedes, puede ser un novio, un esposo, una madre, una hermana y los hijos o hijas que haya. Bien. Cecilia, en líneas generales, a ver, las personas que, bueno, que necesitan de sus servicios o que las contactan para tener este servicio, ¿son madres primerizas? ¿Son personas que, bueno, por ahí ya van a ir por su segundo embarazo, pero han tenido una mala experiencia con el primero? Contanos un poquito por dónde viene la mano. A ver, no hay una estadística. Suelen ser mujeres primerizas que están en busca de información para poder tener el parto lo más fisiológico posible o lo más respetado posible, porque hoy más que nada, por ahí se habla más de parto respeto y no tanto de parto fisiológico, pero suelen ser estas mujeres que vienen por ahí con mucho miedo, con poca experiencia, de haber escuchado otros relatos, que no saben con qué se van a encontrar. Entonces, con esas mujeres trabajamos más todo lo que tiene que ver con la parte de los miedos, con la parte física, con las herramientas para atravesar ese trabajo de parto. Y también vienen muchas mujeres que ya tuvieron experiencias previas, que tuvieron, como decías vos, Andrea, una mala experiencia y quieren sanar parte de esa experiencia. ¿Con qué emociones es la que más les toca trabajar? Recién hablabas, te escuchabas, decías el miedo, la ansiedad, no sé, la expectativa. ¿Cuál es la emoción que más tienen que trabajar ustedes? Generalmente es el miedo y la ansiedad, más cuando se acerca la fecha probable de parto, porque obviamente cuesta mucho, de alguna manera, cerrar, taparse los oídos a todo el entorno, porque uno dice, no, tengo fecha el 15 de marzo, y llega el 14 y te empiezan, ¿cuánto falta y cómo venís? Y eso obviamente genera ansiedad. Y cada uno cuenta su experiencia, a ver cuál fue la peor de todo, ¿quién sufrió más? Sí, o te dan recomendaciones que vos no pediste, y bueno, se genera un clima que a veces angustia. Claro, claro. Porque decís, es el 14 y yo no tuve ni una contracción. Entonces generalmente es la ansiedad y es el miedo por esto, por lo desconocido. Sí, una sumatoria de todas esas emociones, cosa que es complicado. Te iba a preguntar, Cecilia, ¿qué rol juegan las dulas en lo que es el parto respetado? En realidad nuestro rol dentro de lo que es el parto respetado, o sea, no lo tenemos. El rol lo cumple la persona que va a parir. Lo que nosotros tratamos de hacer es brindar información previo a ese parto, a ese nacimiento, para que la mujer pueda tomar decisiones por sí misma y esas decisiones las haga respetar. Contemos, porque por ahí hay gente que dice, ¿cómo? Todos los partos son respetados. Contemos, ¿a qué se le llama el parto respetado? Básicamente el parto respetado es el parto o el nacimiento en el cual se respetan las decisiones de esa persona que está pariendo y de ese bebé que está naciendo. Hay una ley en Argentina que es la 25.929, que se la conoce como la ley de parto respetado, se llama proceso de nacimiento, perdón, se llama ley de padres e hijos en el proceso de nacimiento, donde están los derechos que tenemos nosotras como gestantes y los que tienen los bebés. Entonces, básicamente el parto respetado es eso, que respeten mis decisiones, que no es lo mismo que el parto fisiológico o el parto natural, que es otra cosa, porque a veces se suelen mezclar los tantos, uno dice, ah, mi parto fue, yo tuve un parto natural y cuando vos empezás a hablar con esa persona le hicieron 40.000 intervenciones y fue un parto vaginal, sí, pero no fue un parto, un parto natural. Y no se respetaron o no se le informaron distintas cuestiones. Entonces, el parto respetado es esto, que a mí respeten mi decisión. Si yo quiero la anestesia, a mí me ponen la anestesia, pero yo fui la que quiso, no me la pusieron sin mi consentimiento. Y si no la quiero, y si no la quiero, que también lo hagan. O sea, así de siempre. Exactamente. Cuando se puede elegir. Porque estamos hablando de situaciones óptimas y muchas veces, y en muchos lugares, no hay anestesistas y no existe esa posibilidad. Sí, o en muchos lugares están y no llegan también. No sé si le ha pasado un poquito de todo. Pero bueno, va de esto, ¿no? De respetar la decisión de la mujer que está allí por parir en ese momento. Exacto. También hay... La decisión es que tome como mujer y como familia para ese bebé que van a ser. Claro. También hay una línea delgada entre lo que uno en ese momento pide y que ahí debe ser una situación difícil, también poniéndome del otro lado, y el médico con todo su profesionalismo también debe tomar decisiones en situaciones complejas. Eso, perdón, eso le agrego. ¿Se deja expresamente dicho en algún lugar en el caso de que, bueno, alguien tome determinada situación? Existe lo que se le dice el plan de parto. Sí. Es un detalle de lo que cada persona quiere para ese parto, para ese nacimiento, donde se expresa detalladamente esto. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no quiere? Ahora, ese plan de parto se presenta en la institución, se lo presenta al obstetra y se lo presenta al pediatra. Obviamente que la mujer, por decirles un ejemplo, yo escribo que no quiero esto, que no quiero que me hagan ningún tipo de intervención, que no quiero una vía, que no quiero la episiotomía, que no quiero la epidural. Y por algún motivo a mí me explican que me tienen que poner la vía porque me tienen que pasar tal o cual medicación. Claro. O yo pido la anestesia, bueno. O sea, no nos vamos a, digamos, a arraigar a ese plan de parto porque... Claro. Perfecto. Anteponer una decisión profesional donde muchas veces pone riesgo de vida la madre, el chico... Y está bueno que lo aclaremos a eso. El tema, vuelvo a decir, es que todas estas cuestiones que puedan llegar a surgir se expliquen y se charlen, digamos. Obviamente que hay cuestiones que no se pueden esperar, como puede ser una asesoría de urgencia, porque hay desprendimiento de placenta, pero hay otras cuestiones que sí se pueden charlar, sí hay tiempo, como puede ser, por ejemplo, una inducción. Bien. O sea, yo siempre trato de informar para que la mujer o la persona que esté gestando tenga la confianza para poder hablar con él o la profesional que acompañe con este proceso de gestación para llegar a acuerdos y decir, bueno, esto es lo que quiero, vos me acompañás en mi deseo, más allá de que puedan llegar a surgir cosas. Claro. Si surge algo, vos me vas a explicar, te vas a tomar el tiempo para decirme, mirá, pasa tal cosa, tenemos que hacer tal otra. Y, o sea, para mí eso es lo principal. Bien. Porque después, si no, la herida emocional que queda es heavy. Y después, atravesar un, bueno, yo sé que Ceci es madre, Andrea, no lo sé. También. Un puerperio, un puerperio, bueno, saben lo que es atravesar un puerperio, que tampoco hay mucha información, tampoco hay mucho sostén, entonces, encima, el parto soñado que nosotros quisimos, no se borró de un plumazo porque pasó tal cosa, bueno, pesa también. Sin duda. Cecilia, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio, el canal del ECO. y yo, perdón, antes de pedirla, quería saber, si alguien quiere contactar, ¿no? Dice, bueno, estoy atravesando esta experiencia, quiero que, bueno, me acompañe, alguien que sabe de esto, ¿dónde lo puede hacer? ¿Personalmente a mí o en general decís? En general, y también a vos, o si vos trabajás con un emprendimiento, yo tengo mi emprendimiento, Macan Tandil, que se llama Mamá Pulpo, ya va a ser, este año va a ser siete años, entonces, nada, a mí me contactan por las redes, por Instagram, por Facebook, por mi celular, y después, depende de donde estén, siempre hay lugares para decir, bueno, ¿cómo busco una Dula? En primer lugar, Google, Instagram lo mismo, hoy por hoy son como, Instagram es lo que más se usa, no hace falta más que poner una palabra clave, que sea Dula, y van a aparecer, donde resultados, y hoy por hoy, gracias, no sé si es gracias, pero, resultado de la pandemia, prácticamente, en todas las profesiones, se abrió la oportunidad, de poder trabajar online, no es lo mismo, pero, pero ayuda, y acerca a mucha gente, que por ahí, no lo puede hacer, bueno, y a disfrutar, y a disfrutar, de esa etapa, de la maternidad, que siempre, es tan hermosa, y después, nos llena, para toda la vida, de tanto amor, gracias Cecilia, por este contacto, y por contarnos, bueno, toda esta experiencia, que venís trabajando, en lo personal, y muchas, que como vos, también, van acompañando a las mujeres, buenas jornadas, muy amables, gracias por la oportunidad, igualmente, gracias, Cecilia Fabiá, nos habló acerca, bueno, del rol, que cumplen las dulas, ahora lo sabemos, hasta como se dice, porque cuando uno no sabe, tiene que decirlo, como está escrito, pero dice, no, se dice dula, porque bueno, viene de un término griego, así que, está bueno, está muy bueno, el rol que desempeñan, y sí, la verdad que sí, y sí, y sí,